Música Ocho en punto y como siempre parecía un día normal Dos hermanos un destino, en cambio tu Arremangala repújala no, arremangala repújala si Soy de un pueblo de angustura por si alguien tiene una duda está cerquita de la rosca Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor